Eris Leyes, bueno, qué buena recuperación tuviste, ¿no? ¿Se pudo decir? Sí, gracias a Dios ya estoy bien, así que bueno, esperando las decisiones que se tomen y trabajando para aportar desde el lugar que me toque. ¿Te mordiste los codos cuando veías el partido ante Argentinos? Sí, la verdad que fue... que es muy feo verlos afuera, pero bueno, por suerte y gracias a Dios ganamos. El equipo anduvo muy bien, así que fue un lindo partido para ver. ¿Sacaste alguna conclusión, digo, de cara a lo que va a ser un huracán que seguramente, bueno, viene bien, ¿no? Sí, viene bien, tiene un buen equipo, pero bueno, nosotros acá en Tucumán hemos tenido buenos partidos, así que esperemos repetir. Y no, hay que ser cuidadosos de por ahí los jugadores importantes que tienen, ellos sobre todo en ataque, pero también sabiendo que nosotros acá en Tucumán, como te decía, de local, tenemos que pensar más que nada en cómo atacar y en nuestro equipo y en nuestro juego, porque creo que de esa manera es más fácil o es más factible que podamos ganar. Un equipo muy duro, con una de las mejores delanteras, con un delantero que está pasando un gran momento, pero bueno, nosotros tenemos nuestras virtudes y es un partido que hay que explotarlas al máximo para vencer al rival. ¿Se puede esperar un triunfo el viernes? Sí, nosotros, el equipo está mentalizado en que puede ganar, en que el rival tiene efectos y hay que saber aprovecharlos, pero bueno, siempre pensando en hacer un buen partido y estar concentrado los 90 minutos y bueno, poder ganarlo.